La espondilitis anquilosante es una enfermedad inflamatoria que con el tiempo puede hacer que las vértebras de la columna se fusionen. Uno de los signos más importantes es el dolor de espalda el cual varía de un episodio a otro y de una persona a otra. Hoy vamos a hablar en profundidad sobre la espondilitis anquilosante y conoceremos el testimonio de una paciente que padece esta enfermedad. Bien doctor en casa estamos hoy día junto a la doctora Lili Stange y muchas gracias Lili por estar con nosotros en el programa. Ella es reumatóloga y nos acompaña. Muchas gracias. Gracias Claudio. Y estamos junto a Vicky Helminger. ¿Cómo estás Vicky? Bienvenida al programa. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias. Y contigo hoy día Vicky vamos a conocer más de una faceta muy importante que creo le interesa a mucha gente que está viendo el programa hoy día en casa y también por supuesto nosotros que somos parte del equipo médico de tener este testimonio tan valioso y tan importante de un paciente que hoy día nos permite acercar la espondilitis anquilosante que es el tema que vamos a hablar hoy día en el programa a la gente. Así que muchísimas gracias por estar y por supuesto doctora gracias por estar. Para entrar en materia Lili no sé si te parece poder definir en términos médicos lo que es la espondilitis anquilosante para que la gente de la casa pueda comprender de qué se trata. Es un tipo de artritis que afecta fundamentalmente columna y grandes articulaciones. Antiguamente se le conocía siempre como espondilitis anquilosante y actualmente la terminología ha tratado de cambiar un poco este pronóstico que se le ve tan sombrío. Entonces se les habla de espondiloartritis axial básicamente por el eje de la columna y las grandes articulaciones y eso como te contaba un reumatismo de esas articulaciones que se inflaman y que se pueden fusionar las vértebras y que nos va a contar y produce una inflamación importante de abajo en la zona del sacro de las articulaciones sacroiliacas y a veces también cursa con ciertas artritis periférica inflamación. De articulaciones grandes, pero son articulaciones grandes. Se puede ir asociado a inflamación de una cadera, una rodilla, algo más o menos notorio. Pero cuando eso no ocurre, y es netamente el compromiso de columna, es inflamación que se caracteriza por mucho dolor, por rigidez y que ocurre a diferencia de lo que pudiésemos pensar en personas de temprana edad. Por eso Vicky está aquí dando su testimonio. Por eso te preguntan, ¿más frecuente en algún sexo? ¿Mujer es hombre? ¿Hay alguna inclinación? Es más frecuente en los hombres y la edad de comienzo hay una variedad que es infantil, que es pediátrica, que está dentro del capítulo de las artritis juveniles y hepáticas juveniles y normalmente parte alrededor de los 20 años. Y lo que me enseñan en medicina es que nunca parte generalmente los síntomas después de los 40 años. Correcto. Finalmente, esa es como la edad de presentación que parte con el cuadro característico, el cuadro, una de las cosas que más nos tiene que hacer pensar y llamar la atención es que es un dolor de espalda, un dolor lumbral o lo ubicado más abajo en la zona sacra, que es muy intenso y que es de predominio, por ejemplo, en la noche, fundamentalmente cuando la persona está en reposo, que no empeora con el ejercicio, con la carga, que incluso eso la gente siente que entra en calor y se alivia. Fíjate que vamos a cruzar después algunas situaciones que ocurren justamente a esa edad y que hacen que de repente, estoy seguro que el diagnóstico sea, o que el paciente consulte, bastante complicado. Pero quiero volver a Vicky para que nos cuentes un poquito cuándo te hacen el diagnóstico de esta enfermedad. Bueno, yo comencé con unos dolores en la zona de los glúteos. Tenía como 15 años cuando comencé con molestias. Pero a los 17 años, me diagnosticaron la enfermedad. Se demoró el proceso de diagnóstico, que es muy común en estas enfermedades. Bueno, me diagnosticaron y de los 17 años hasta los 23 estuve estable, con medicación, todo bien. Y bueno, a los 23 me dio una crisis terrible. Tuve una inflamación de todas las articulaciones. Producto de eso se me juntaron 10 vértebras. Y también por el exceso de corticoides, que a veces los medicamentos no sirven para una cosa, pero no, fallan en otro. Tuve una descalcificación de huesos. Vicky, quiero remontarme un poquito para atrás, cuando tenías 15 años. Eres joven, así que te vas a acordar perfectamente, no hay problema. Pero tenías 15 años. Me imagino que en ese tiempo, obviamente, a lo mejor en el colegio, hacías actividad física, practicabas algún deporte y todo. Y empieza este dolor. ¿Nos puedes describir un poquito cómo aparece el dolor, en qué zona aparece el dolor, cómo fueron tus molestias? Porque a propósito de eso, y lo que explica muy bien la doctora, esto también va a servir de ejemplo para mucha gente que hoy día, para que preste atención a la sintomatología. Que nosotros decimos que los médicos son las señales de alerta, ¿no? A las que tenemos que hacer caso. Cuéntanos un poquito, remontémonos a esa época. Yo en ese tiempo me gustaba jugar fútbol. Y me acuerdo, pero perfecto, sí. Me acuerdo perfecto que después como de un partido de fútbol con compañera al día siguiente, yo sentí como corriente en la zona del glúteo, que se irradiaban toda la pierna. Y eran unos dolores terribles. Era como corriente que pasaba por la pierna. Y bueno, esos eran los primeros síntomas. Después también tuve, tenía dolor de talones. Me dolía apoyar los pies al caminar. Yo lo atribuía antes que era por el calzado. Pero no era eso. Era la espondilitis que estaba nuevamente como atacando el cuerpo. Es una edad donde se hace mucha actividad física, generalmente, ¿no es cierto? Y eso es lo que pretendemos además. Y pasamos el mensaje porque tenemos que hacer actividad física. Porque somos un país que tiene una tasa de obesidad enorme y sobre todo infantil. Lideramos América, así que tenemos que poner las pilas en el ejercicio. Pero a propósito de eso, ¿se hace ejercicio en esa época? Lo que describe ella podría pasar por una lumbosiática, ¿no es cierto? Un lumbago. ¿Qué cosas nos podrían hacer como diferenciar un cuadro de otro? ¿Qué señales de alerta en esta presentación clínica tú les podrías dar a las personas como para hacerlas entender de que, ok, mire, en este caso usted debe consultar. Sabemos que siempre consulta al médico, pero ¿cuáles son los acentos de la consulta al especialista? Exacto. Y nosotros, por ejemplo, a los estudiantes de medicina en el pregrado, cuando hacemos la clase en tercer o cuarto año, la clase de dolor lumbar, hablamos de las banderas rojas. Es precisamente eso, las señales de alerta. Mira, de cada 10 personas que, siendo personas jóvenes, vamos a poner un punto de corte. Siempre el joven es el más joven que uno, pero el punto de corte que vamos a poner es menor de 40 años. Ya. De 10 personas con dolor lumbar menor de 40 años, estas son las causas infrecuentes. Es como uno de cada 10 el dolor lumbar va a ser atribuido a esto. Y tal vez menos, uno de cada 70. Pero, sin embargo, ¿cuándo hay que sospecharlo? A diferencia del dolor lumbar común, por causa mecánica, porque, como decimos de manera coloquial, porque hicimos una mala fuerza, o nos agachamos, o algo nos dio un tirón, una contractura. Una de las primeras cosas que hay que pensar es que es un dolor lumbar que es persistente, que no es que me duele en dos o tres días y ya al cuarto día yo tengo que ir a ver. No, sino que es un dolor que se arrastra una, dos, tres, varias semanas, y se pone como un punto de corte al menos tres meses. Hay algo que menciona, fíjate, Vicky, y que es algo que uno escucha siempre en muchas enfermedades del área reumatológica, y que es el concepto de la rigidez. Ella menciona la rigidez. ¿Este también es un factor que está presente, se presenta como en el diagnóstico general, el cuadro clínico general también, o está en algunos pacientes y otros? Absolutamente. Y como estamos hablando que es una artritis de columna y de articulaciones grandes, como la sacroiliaca, la rigidez que se produce es a ese nivel. Entonces, la Vicky nos debe tal vez corroborar que la persona se levanta y se siente tiesa, se siente rígida, así como empaquetada. Le cuesta agacharse a ponerse los calcetines o recoger algo. Y de hecho, cuando va a ser, y es evaluada por los médicos en la box, una de las pruebas que le hacen es ver cuánto puede flectarse, cuánto puede llegar con las manos hasta el piso. Porque se tiende a rigidizar la columna hasta llegar al nivel extremo que nos cuenta ella, en que sus vértebras, que normalmente son cubos de hueso, uno sobre otro, con una amortiguación entre medio que estos discos intervertebrales y unos ligamentos que como que la enderezan, la firman, eso se calcifica y queda transformada en un verdadero, como un cilindro. Y que se describe, si uno mira una radiografía, en vez de ver estos cubos de hueso uno sobre el otro, lo que ve es una caña, lo que ve es un... Y eso es lo que impide la flexión, y no solamente la flexión lumbar, sino que también la rigidez de la columna cervical, como es el cuadro. Fíjate que en la evolución de la enfermedad, y vamos a hablar un poquito ahora, entreteniendo ya el diagnóstico y cómo diferenciar los otros cuadros que son habituales en estas edades, sobre todo en el perfil de hombres, nosotros que tú mencionabas como de los principales afectados, hombres y mujeres, es la evolución. Y vi que tú nos contabas que te hacen el diagnóstico y después a los 21 años, si no me equivoco, esto florece, como que se incendia este cuadro, se hace muy fuerte. En ese lapso de tiempo tú estabas en tratamiento, ¿qué pasaba contigo un poquito con la enfermedad, antes de que debutara tan fuerte? Siempre he estado con antiinflamatorios. Y la enfermedad, bueno, lamentablemente esta enfermedad no tiene cobertura. Entonces, esa es la problemática que tenemos hoy en día, que hay muchos pacientes con esta patología, que están con crisis y no pueden tratarse de la enfermedad porque el medicamento tiene un altísimo costo. Y, bueno, en mi caso, yo no pude acceder a biológicos. Entonces, solamente pudimos apalear el dolor con antiinflamatorio, kinesiología, guaterito de semilla, todo lo que pudiera haber. Pero, claro, pero eso fue mi método de tratamiento porque biológico no pude acceder. Sí, acá hay un tema importante porque, claramente, si uno va controlando estos brotes inflamatorios que son muy fuertes, uno también va doblando un poquito la mano a la evolución de la enfermedad. Entonces, si nos podrías explicar un poquito lo que muy bien dice ella. Ella pudo acceder a antiinflamatorios. Hablamos de esteroidales, no esteroidales. Uno de los corticoides también que mencionó por ahí, que eran los últimos que estábamos y de medicamentos biológicos. Si nos podrías aclarar un poquito, ¿le puedes aclarar a la gente estos conceptos? Mira, de las familias de las artropatías inflamatorias que vemos en reumatología, el acceso a tratamiento es muy desigual en nuestro país. Hay patologías que, gracias a Dios, tienen todo lo que necesitan y eso es fantástico, pero tú sabes que hay 84 enfermedades que están cubiertas por el auge y unas 12 patologías que tienen acceso, creo que son 12, por ley Ricarte Soto, a medicamentos de alto costo. Las personas que tienen espondilitis anquilosante o las espondiloartritis axiales no tienen cobertura. Eso significa que, ya sea en el sistema público o privado, van por un carril de atención que es de consulta habitual, es decir, hay listas de espera, en fin, lo que quiera que sea. Y si es salud privada, la persona se tiene que financiar todo, desde las consultas médicas, los exámenes, los copagos y los tratamientos también. Dicho eso, este tipo de artritis en especial es muy importante, es tremendo el impacto, la carga de salud para estos enfermos, por eso Vicky creó con otras personas, pero ella es la directora de una fundación, que es una fundación espondilitis chile, porque es para hacer ver este asunto y que gracias a Dios ustedes están dando tribuna para que nosotros podamos explicar. La primera línea de tratamiento de las personas, la primera línea es hacer el diagnóstico, es así de simple. Entonces, la tarea nuestra como médico es hacer esta misma educación y este refuerzo en quienes ven habitualmente a estos pacientes, normalmente los traumatólogos, los quinesiólogos, entonces, hacer pensar en ellos, en ese uno de cada tantas personas que consulta por dolor lumbar en lo siguiente, y puede tener esto. Lo siguiente es el acceso a medicamentos, y normalmente la primera línea, la primera base de tratamiento son los antiinflamatorios no esteroidales. Los corticoides se pueden reservar en algunas situaciones puntuales, pero son los no esteroidales. Cuando no hay respuesta, y ahí se determina con algunas características, al tratamiento, hay que usar medicamentos que son mucho más potentes. Y esos medicamentos potentes bloquean ciertas proteínas inflamatorias. Absolutamente. Fíjate que todo lo que tú comentabas empieza a ser un match con la edad de presentación que tú señalabas que en personas jóvenes, personas que están en estudio, que están trabajando, que tienen toda una vida por delante de trabajo, de actividades físicas que se ven muy limitadas. Y si este tratamiento no es precoz, y hoy día la contradicción de esto con Lili y Vicky es que existen tratamientos de primer nivel para poder ayudar a los pacientes. Y eso es lo peor. Y los pacientes, insisto, en edad productiva, o sea, que es súper importante. Entonces yo creo que hay que poner las alarmas, hay que poner los acentos en esto en forma urgente. Me gustaría que nos contaras en los minutos que nos van quedando, por favor, en qué están ustedes como fundación, qué pasos se pueden dar. Y cuenta con nosotros, por favor, Vicky, para poder hacer difusión de esto, para que esto llegue a buen puerto y de verdad esto esté garantizado para los pacientes que tienen esta patología hoy día. Bueno, actualmente la fundación sigue, nosotros como fundación, nuestro objetivo es poder llegar a tener una cobertura estatal, pero lamentablemente no hemos recibido como buena acogida porque tienen muchas demandas por detrás, muchas enfermedades, también que van primero que las de nosotros, quizás, porque tienen mucho más alcance, puede ser, para el tratamiento, siendo que somos nosotros muchos los pacientes que estamos con esta patología. O sea, nuestro llamado como fundación es que ojalá pudiesen las personas que van a redactar la nueva constitución que puedan incluir en el Estado la salud pública. o sea, que sea una salud digna para el paciente y que nosotros no seamos como un producto, un número, sino que nos traten como realmente necesitamos ser atendidos con dignidad, porque hay gente que está postrada en cama y no pueden hacer nada. Por ejemplo, yo no pude ejercer lo que estudié, traté de buscármelas por mí, pero también ha sido muy difícil. Tuve que pensionarme y las pensiones también no son muy buenas, digamos, entonces, al final es una problemática que a todos nos incluye como sociedad también. Fíjate que al final es un buen sentido porque en el fondo ¿dónde se quieren poner los recursos? ¿En pensiones o en medicamentos que hagan que las personas puedan formar una familia, tener trabajo, ser productivas para el país, generar un montón de cosas que son vitales? Entonces, yo creo que los incentivos tienen que estar puestos en esto, en mejorar la salud de las personas y que las personas sobre todo a estas edades pueden estar haciendo una vida sana y feliz. Yo quiero una vez más brindarte todo el apoyo desde lo que nosotros hacemos, nuestro humilde apoyo en el área de las difusiones hoy día de nuestro programa Vicky para que seamos una plataforma también donde ustedes puedan contar lo que están haciendo. Todos los avances o de repente si hay cosas que ustedes necesitan comunicar, cuenten con nosotros. Así también la doctora Lili también bienvenida al programa y feliz de poder hablar de estos temas que tenemos que sensibilizar, que tenemos que poner en la plataforma de la comunicación pública, la conversión pública y es importante que todos los chilenos enteremos de esto. Estas cosas no pueden quedar olvidadas, no pueden quedar como una anécdota que pasó, sino que es el día a día de chilenos, de personas compatriotas, de seres humanos que viven un problema a diario y del cual no nos podemos deslindar. Esto no está pasando en la vereda del fuente, esto está pasando en nuestra vereda, en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que es súper importante hacer ese llamado con mucha fuerza. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Feliz de estar con usted y nos vamos a ver en un próximo capítulo, espero, para seguir conversando. Ya, gracias. Gracias, Lili. Gracias por eso. Es pondilitis anquilosante, tema que abordamos hoy en el programa y que usted puede volver a ver en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa. ¡Suscríbete al canal!